Radio Planeta, tu música en inglés. ¿Por qué el pelo? El pelo es por el personaje este que se llamaba Daddy Ricky en el Santo Convento. Yo le propuse a Julie Nattles hacer un personaje que se pareciera a Tego Calderón, Segunda mezcla de Tego Calderón, Daddy Yankee y Calle 13. Ya, pero tú no tenías ese pelo. Yo no, nunca me había dejado el pelo más largo que un centímetro. Porque en el colegio me lo raspaba siempre. Y un día le dije a Julie, voy a dejarme el pelo largo y me voy a hacer afro todos los días. Pero todos los días. Todos los días. Y así lo hice, todos los días. Y después ya quedó así, ¿no? Muchas féminas me han dicho por la calle que por favor no tomen los bordes. Es como Sansón. Es como Sansón, ¿sí? Es como Sansón. Pero hermano, no solamente tu gancho, sino que tu levante. Claro, pues. Como tiene que ser. Está bien, está bien. ¿Tienes algún actor cómico que te haga este actor? La verdad que me mató a risa. Bueno... Cantinflas. Cantinflas. Me da muchas risas, sí. Cantinflas. Yo creo que he visto películas de Cantinflas por mi viejo. Ya. Y sí. Me causa mucha, mucha gracia. Sobre todo los diálogos de sus películas. ¿No? Y claro. Claro, los diálogos son... Porque creo que él no se aprendía los textos porque era disléxico. Ya. Entonces no podía aprenderse muy bien los textos. Entonces lo que él hacía era un poco improvisar el texto. Y salía muy bien, ¿no? Buena, ¿no? La improvisación era lo suyo. Y bueno, Cristian Isla me parece genial, ¿sí? Que tiene lo máximo. Siempre lo máximo. ¡Qué bonito, Franco Madrina! Estamos con él. Él está saliendo. A la gente le gusta el té. Una obra de teatro en el Pirandelo que va de jueves al lunes a las ocho y media de la noche. Este... Bacana. La gente se mata. Wendy Sanchez se acuerda cuando tú decías, you know... Pero por supuesto, mami. Yo estaba ahí diciendo, you know, tú sabes, porque tú sabes que tú estás muy linda, mami. You know. ¿Quién es ese? Bueno, este es un personaje que se llamaba el Daddy Ricky. Que se supone que era de Puerto Rico, pero en verdad se dieron cuenta que era acá nomás de la 4-8. Carla Pox dice, yo le diría churrazo al Franco, cabrera. ¡Mi amor! Dice así, esos rulos son el jale, dice. Y los podés jalar cuando quieras, mami. ¿Alguien ha pasado por... y te ha jalado el pelo pensando que... A ver, ¿es verdad? Es peluca. ¿Es peluca? Claro. ¿Te han hecho eso alguna vez? ¿A mí? ¿A ti? No, a él sí. Claro, a él seguramente sí. Pero sí, un par de veces. Hasta que ya se han dado cuenta que es un poco... ¿En serio? Es una falta de respeto, ¿no? Trasgredir los límites personales, ¿no? O sea, yo ando por la calle jalándole el pelo a la gente, ¿me entiendes? Claro. Por más que sea una señora con peluca, ¿me entiendes? O sea... Claro. Yo no veo a una señora con su peluca y le voy a jalar el pelo para ver si es peluca o no. Por favor. Por favor, no le jalen la peluca, Franco Cabrera. Por favor. Por favor. El pata está yendo solo ahí en la calle. No. ¡Es su pelu! El día de hoy iniciamos la campaña, por favor, no me jalen la peluca. No me jalen la peluca. No me jalen la peluca. Está bien, está bien. ¿En verdad no te has guardado nada en el pelo alguna vez? ¿Por qué lo dices? No, te digo... Una vez, sí, estábamos en un parque, llevo el serenago y lo guardé ahí. El celular, el celular. No, pero un lapicero, por ejemplo. Sí, sí. Para agarrar el lapicero. Claro, claro, he puesto lapiceros. Una vez me puse una rosa. ¿Ya ves? Claro, para sorprender, ¿no? ¿Arroz? Una rosa. Ah, ya, perfecto. No te voy.